Con razón, Canelo y Eddie Reynoso confiesan cuál es su temor por una revancha contra B-Ball según Eddie Hearn Imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Paren todo mis amigos Porque luego de enterarnos todos de la posible y casi oficial cancelación de pelea de la revancha entre Dimitri Bivol y Saúl El Canelo Álvarez Tras una oferta super polémica por parte del Canelo Team Ay, 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 hoy les traigo unas declaraciones que Eddie Hearn hace algunos meses hizo donde sí Y revelan y dicen prácticamente el por qué Canelo Álvarez no ha peleado contra Dimitri Bivol y prácticamente no va a pelear en un futuro cercano Si, así como lo escucharon y es que con estas declaraciones Eddie Hearn decir que deja mal parado al Canelo es poco mis amigos Porque Eddie Hearn revela unas cosas que hay, ay, 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 no tenían que ser reveladas y si tú quieres saber de qué te estoy hablando y qué fue lo que dijo Eddie Hearn Pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video Y es que esto fue lo que declaró y dijo Eddie Hearn al respecto Las conversaciones con Eddie Reynoso para la revancha con Bivol están en marcha para planificar el 2023 de Canelo Eddie me dejó muy en claro que quiere la revancha contra Bivol pero el problema es si esta revancha se da en 168 o 175 Canelo no quiere perder sus cinturones en 168 realmente porque él prefiere ir contra Bivol en 175 pero Bivol quiere sus cinturones Como ven, que opinan de estas polémicas declaraciones de Eddie Hearn mis amigos Y es que digo polémicas porque ojo con estas palabras el promotor inglés asegura tres cosas para nosotros La primera que el Canelo Team no sabe en qué peso le conviene más esta pelea A Saúl el Canelo Álvarez y en 168 o en 175 Y la segunda, pues que Dimitri Bivol sí o sí quiere esta revancha contra el Canelo Solo en la 168 porque sí, Bivol está en busca y quiere todos los títulos que ostenta el Canelo Pero la tercera es la más polémica mis amigos porque Eddie Hearn declaró y cito yo de nuevo lo que dijo Canelo no quiere perder sus cinturones en 168 realmente Y es que con esto da a entender que ojo que el Canelo busca solo la revancha en 175 porque ahí no arriesga nada el boxeador mexicano y tiene todo que ganar y nada que perder Y después Eddie Hearn también declaró que Canelo sabe que si baja la revancha a la 168 y ahí pelea contra Bivol Pues puede perder por segunda vez también pero además ahí también va a perder todo lo que ha construido en la 168 libras mis amigos Porque en pocas palabras según Eddie Hearn canelo piensa que puede perder sus cinturones en la 168 si es que ahí hace la revancha contra Dimitri Bivol Como ven y es que polémicas es poco si analizamos bien estas declaraciones que Eddie Hearn acaba de hacer Declaraciones que dejan super mal parado al Canelo Álvarez mis amigos en fin Y es que después de escuchar todo esto les tengo que preguntar yo a ustedes ¿Será esta la razón verdadera por la que Saúl el Canelo Álvarez hizo una oferta ofreciéndole menos que migajas a Dimitri Bivol Para que este rechazara la pelea que piensan al respecto Será por estas razones que Eddie Hearn dio en su declaración por las que Saúl el Canelo Álvarez No quiere pelear con Bivol Nos vemos en la próxima Adiós